Comparitos, ¿cómo están? Les mandamos unas imágenes desde las clases de Juvia Tejana y les recordamos que iniciamos el 27 de febrero curso sabatino, compadito curso sabatino intensivo inicia el 25 de febrero vamos a girar para ver a bailar estos chamacos ¡Cambio! Recuerda que los invitamos a formar parte de nuestros grupos arrancamos el sábado 27 de febrero a las 6 de la tarde y así estamos viviendo en esta nochecita de baile es una clase especial, va a ser una clase de dos horas así que todavía alcanzas a venir a echar un bailón con mi raza les saludamos a todos los amigos que en este momento siguen las transmisiones de tu servidor les enviamos saluditos de donde nos ven, de donde nos saludan para enviarles un saludito a nosotros desde Celaya, Guanajuato en México con las clases, las tradicionales clases de Juvia Tejana de tu servidor y Grey Cowboy con más de 15 años los invitamos, próximo sábado 27 de febrero arrancamos cursos intensivos sabatinos clases de dos horas como la de hoy que nos vamos a lanzar con clasitas de dos horas ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Dos tres! les dijo un saludo a todos que estuvan pasando una excelente noche ¡Ánimo, Pulo Rico! Desde Celaya, Don Juan Habla mi informe, tiene mi informe 4612521024 Ayer remita tele por Fatsar Adiós